Disimulemos un poco A ver, soy el padre Estoy acostumbrado a vivir en esta casa No tengo por qué tener miedo CO... NO! Oh! Hola chicos, bienvenidos una vez más al canal, soy Josemi Y aquí estamos en un nuevo vídeo de Amnesia Una máquina para cerdos A Machine for Peak es la segunda parte de Amnesia de Dard Scen Es la... pues el juego que todos conocemos Venía ganas de subir cosas de terror al canal Algunos de vosotros me lo habéis dicho que subiera algo de miedo Que subiera algo... Donde me vienes cagarme encima Como el primero de Amnesia, me lo sé, todos lo conocemos Ya está muy listo Y este segundo no Pues... pues vamos a ver... Vamos a ver qué tal es ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Pam, 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 pam No me gustan las puertas que se cierren Ni las que se abren Ni las puertas en general No sé qué esperarme, no sé qué hacer Aquí tiene que haber algo, una nota En mis sueños veo un hombre vestido con piel de jaguar y emplumado como un santo sangriento Lo que vino de corazón nos lubricó ¡Oh, nos lubricó! ¡Que no sé! Aplastó el mal de sus pasos y nos liberó a todos Es como si hubiera adentro un ente vivo Una rata Una maldita rata rolléndome el cerebro Comiéndome para abrirse camino hacia el mundo Voy con mi hijo a jugar en la guardilla Pero me invado una sensación de terror No de amor ¿A qué se debe estos pensamientos desesperados? ¿Qué ocurrirá? ¡Daddy, daddy, find us! Ah, soy el padre Se ha añadido una nota al diario Ajá, mi diario Un sueño febril, este raro Me despierto solo, en una casa en silencio El sonido de los niños ausentes como un sepulcro Oscuro y fecundo ¡Oh, fecundado, lubricado! Pero, no sé, estaba haciendo el experimento No me gusta esa luz verde Estaba haciendo el experimento a mis hijos, ¿no? ¡No me gusta la luz verde! Te cogí de la mano y vi el charco de sangre en las piernas Has vivido lo suficiente para ver a Edwin Pero no a E8 Yo cuidaré de ellos, amor, te lo prometo Es el padre, ¿no? O sea, que la madre ha muerto ¿Lo he cerrado yo con el culo? What the fuck? Eso estaba antes ahí Es que no sé si meterme... Y esa bañera Tío, que la bañera está... Me da tol... Me da tol... Tener miedo ahora es un poco idiota Porque es... Porque es principio del juego No van a poner ahora los sustos, ¿no? No sé... No sé qué sustos No sé si van a ser... Sultos de estos de los saltos, ¿no? Que te arrepientas... ¡Aaah! Primero tienes que encontrar un farol Por aquí Se me ha helado la sangre con la puta pelota ¡Atrás! ¡Tengo una pelota! Coño, tío Están arriba, tío ¡Pero no quiero ir arriba! ¿Por qué? ¡Ah! No me gusta esto... Un farolillo ¡Coño! ¡Coño con mis niños! ¡No quiero ir para ahí, tío! Porque si van... Quieren que vaya para allá ¡No quiero! Has cogido el farol El farol se gaste... Mirad mi muñoncito Tengo un muñoncito como mano Venían de aquí No me quiero girar, tío ¡No quiero correr! ¡No quiero hacer nada! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¿Qué hay aquí? Pero si... Joder, pedazo casa tienen aquí en la guardilla, ¿no? Ahora mismo se me va a salir el corazón del pecho ¡Dejad de hacer sonidos raros! ¡Papá! A ver, soy el padre Estoy acostumbrado a vivir en esta casa No tengo por qué tener miedo Disimulemos un poco Mis hijos están en esta casa Y esta es mi casa, la conozco Y suelen esconderse Porque son unos pequeños hijos de la gran puta ¡Hostia, coño! ¡Hostia, coño! Un terremoto, ¿eh? Eso no es algo que esté acostumbrado en mi casa Porque... Si hay un terremoto y mi casa se cae Pues tengo miedo Es un miedo racional ¡Ay, que va a cojolar como una perra, tío! ¡Uff! Esa puerta tiene pinta de moverse ¡Uff! Tío ¡No, tío! Quieren que lo coja, no Hola Preciada fruta del cactus del área Ayúdanos No quiero girarme, tío Joder, tío, qué susto tengo ¡Uah! Me va a salir el corazón del pecho Mira más allá de los cuadros Oswald Donde antes la miraba a respirar Seguramente los niños habrían descubierto estos lugares secretos Y se habrían ocultado allí Hay... Hay sitios secretos Hay muchos cerdos No sé No sé por qué se llamará Machine Pole for Peace The fuck No, tío No sé... No sé... ¡Yo le he dado! Yo le di a la palanca ¡Hostia! ¿Es un cuadro? ¡Oh! Tío, eso no estaba antes en la mesa No me troleéis, tío Eso no estaba en la mesa, tío Joder, espiaba a mi familia desde aquí ¡Oh, una teta! ¡Una teta! ¡Una teta! Tío... Era el mismo cuadro que antes, ¿verdad? Era el mismo cuadro Era el mismo cuadro Que antes, ¿verdad? A lo mejor todos estos cuadros llevan... Tienen una puerta o algo así Que puto miedo, tío Es que no me gustan nada los jumpers ¿Qué? No me gusta nada ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Dónde estáis? Y veo muy mal ¡No! ¡Oh! Tío, creía que venías a esa mesa por mí ¿Creía que venías a esa mesa por mí? Tío, qué susto Debo admitir, querido amigo Que tiene un aspecto terrible Si he pillado algo bastante molesto en México Lo comprendo Todo lo que has pasado Cualquier hombre se habría derrumbado Pero tú, tú has conseguido superarlo Tu fabulosa fábrica Tus obras de calidad Es increíble que un sol Que solo un hombre Todo cerrará, profesor Pero antes ¿Qué tal una copa? A ver, mis hijos habían ido por allí Voy a ir yo por allí también Aunque ahí estén todos los sustos Venga, vamos a hacerle caso a ese hombre A la derecha ¿Qué es eso? No, tío ¡Hijos de puta! Estaría wey que pudiéramos tocar el piano ¿Por qué esas putas máscaras, tío? ¿Por qué? Que están en todas partes Una puerta ¿Lo puedo mover? ¡Oh! ¡Coño! Ahora el oso tiene una máscara ¡Uf! ¡No! Ahí están ¡Que vino bien, tío! ¿Por qué le tengo miedo a mis hijos? Si son hijos míos No los he cagado yo Pero como si Pero si han venido Yo creo que mis hijos están muertos Estoy pensando Mis hijos están muertos Y yo tengo ilusiones ópticas de esas Oye, oye, otro baño Había dos puertas Juraría que sólo había una ¿Por qué? ¿Me conoces? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Dónde están mis hijos? No ve que se están escondiendo en tu cara Atrapados, Mandu, debajo de nosotros Muy abajo La máquina está mal Está gritada, está inundada Las lámparas están bajadas Los niños enjaulados Si me ayudas, puedo ayudarte a liberarlo Mandu, restablece el poder Drena la inundación y vuelve a arrancar esos grandes motores Esa puerta antes no estaba abierta Pues si no, no, no Tío, joder Las manos están ensangrentadas En carne viva Froto, froto y froto Pero de dos no desaparece ¿Cómo voy a coger ahora a mis hijos con estas manos? ¿Cómo les voy a dar un beso con los mismos labios que han dado esas horas? Buena noche con Lid Estoy muy acojonado, tío Algo va a pasar ya Llevo mucho sin asustarme Algo va a pasar Ya viene, venga Papá, es por aquí No me gustan mis hijos Son muy caros Vale Un hombre nos ha llamado por teléfono Para decirnos que nuestros hijos están con él Ven para aquí, papá Hemos encontrado un huevo Un huevo de piedra Habéis encontrado un qué? Un huevo? Un huevo de piedra Eso malagueño quiere decir Mucha piedra Y hasta aquí el fuego El juego No hombre Es que tío, quiero seguir jugando Pero no, 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 no Lo vamos a dejar por aquí, vamos a dejarlo por aquí Y bueno ¡WAH! Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado este vídeo Como siempre, muchas gracias por haber estado aquí Espero vuestros comentarios, espero vuestros likes Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! La madre que parió este juego Madre mía, qué susto, tío Joder